...en las calles, por culpa del gobierno. Atrás, 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 gobierno incapaz, te das, te das, te das, y no. La comunidad universitaria está harto de recortes presupuestales, mientras que los trabajadores a nivel nacional y los maestros y los ciudadanos pedimos aumento de presupuestos para universidades, el gobierno sacrifica a las universidades públicas y es por eso que le estamos diciendo al gobierno. ¿Se les está recortando? Para mayor presupuesto de la universidad, porque nuestros hijos también están en la universidad, pero ya no nos alcanza el sueldo que nos dan, es muy bajo. ¿Cuánto ganan ustedes? Estamos en los 800, por ahí estamos ganando. Están ganando el gasto, también están muy mal pagados, por eso justamente estamos haciendo estas paralizaciones y nos vamos a la huelga indefinida. ¿Cuánto va a durar esta paralización? Hoy día, hoy día termina, pero estamos ya evaluando para hacer una huelga indefinida. ¿Desde cuándo les están recortando? Ya este año, desde el año pasado también, señorita, estamos... ¡Unza! 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 ¡Unza!